¡Ay, lo salsa! ¡En clave! Se escucha, de Puerto Roo hasta New York No importa generación, que escorran esta canción ¡Ay, lo salsa! Se escucha, de Puerto Roo hasta New York No importa generación, que escorran esta canción De Colombia a Venezuela, de Japón a Panamá Todos lo dicen a su manera, de una forma peculiar Es un ritmo muy contagioso, que a todos lleva a bailar Si la gente me pide salsa, salsa les voy a dar ¡Ay, lo salsa! ¡Ay, lo salsa! ¡Ay, lo salsa! En clave te está tocando con estilo sin igual ¡Ay, lo salsa! Somos la nueva cosecha, nena Llegó la oportunidad ¡Ay, lo salsa! Ya se escucha donde quiera y repite mi pregón ¡Ay, lo salsa! Y avísale a mi vecina, que aquí estoy yo ¡Ay, lo salsa! Con este ritmo que enciende, sé que tú vas a gritar ¡Ay, lo salsa! ¡Ay, lo salsa!